El Vivero Bueno gente, por aquí estamos en el otro vivero aquí tenemos mucho material pequeño que está en producción ahora arreglando el vivero vamos a ver que hay por aquí un chuchuín aquí hay un chuchuín un chuchuín en esta parte hacia el coba a esas there un chuchuín un chuchuín un chuchuín un chuchuín un chuchuín un chuchuín ¿Qué pasa? con la hoja brown porque estamos en invierno y tenemos los elianos aunque será muy bien allá en puerto rico vino blanco todo eso que estás viendo miren este árbol no sé está roto mira de arriba el borde está roto mira ¿Puedo ir a la izquierda? Mira esto, fusionado en la piedra. ¿Cuáles son los tiestos que uno va a comprar? ¿Cualquiera o a los que estaban allá? Pregunto. Este muchacho, estos son dos. Elian, ¿no? Con buenos troncos. ¿Ninji? Si quieren piedras, Fiseki. Aquí hay unas de crisantema. Las más bonitas. Fosilizada. ¿Se ven ahí? ¿Se ven ahí? esta piedra y estos y estos y más y estos y más y estos seguimos con arbolitos para la venta vamos aquí hay para escoger aquí si hay para escoger árboles aquí hay para escoger y no negro corticos cantidades de tiestos aquí hay para escoger aquí hay para escoger